Música 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 Yo comentaba esta tosión por un momento digamos de a premio común y ahorita lo están tomando muchos muchachos y los míos, bueno, con el miembro mayor estaba extrañando que le quería que le enseñaran Hoy en día anda detrás de que yo le enseñe lo que quería y yo le dije a él, bueno, ahora te vas a tener que hacer cosas y en el momento que te lo estaba diciendo yo te iba a decir a uno, ahora cuando yo lo siento es que te lo enseñe y hay que enseñarle a un muchacho, la riqueza más grande que puede tener un ser humano es el hecho de la formación, el conocimiento que quiere y yo creo que mi reto es lograr que mis hijos se mantengan enfocados y como padre formar a hombres en el futuro van a ser padres entonces yo digo que tengo que prepararlos para que ellos en el futuro sean unos buenos padres y de pintores de su hogar ese es el reto de teoría formado en esas tres tallas Música